... Mi viaje al Islam. Me llamo Maya Wallace, nací en Glasgow en 1988. Crecí con mi madre y mi padre. Los dos trabajaban como asistentes sociales y unos años después me mudé al oeste de la ciudad con mi madre y mi hermano. Mi infancia fue más bien solitaria. Teníamos un círculo social muy pequeño. Pasaba los días entre el colegio y la casa con mi madre y con mi hermano. Veía mucho la televisión. Fue una parte importante de mi infancia, ya que no hacíamos muchas cosas al aire libre. Hacía otro tipo de actividades, como hacer joyas, jugaba con mis muñecas, hacía atletismo y gimnasia rítmica. Me gustaba cocinar con mi madre, hornear en casa y ese tipo de cosas. En verano viajaba a casa de mis abuelos en Yorkshire y allí no parábamos. Íbamos a nadar todos los días, íbamos al pueblo de compras. Cocinaba mucho con mi abuela, algo que me encantaba porque mi abuela cocina muy bien. No tenía ninguna vinculación religiosa. Crecimos sin ser religiosos. No había Biblia en casa, ni Corán, ni nada por el estilo. Mi familia, la mayoría de ellos son científicos, por lo que gran parte de mis opiniones las saqué de ellos. Nunca me pregunté si existía a Dios. No es algo sobre lo que se hablase. Más tarde, cuando crecí, mi madre me contó que iba a la escuela dominical, pero no tengo ningún recuerdo de eso. En el instituto escogí religión. Decidí dar un cambio, ya que quería saber más sobre religión. Decidí buscar respuestas, no para ser religiosa, no para hacerme cristiana o católica, sino para contestar a todas esas preguntas que tenía desde niña. En el colegio no obtuve estas respuestas. La religión que enseñaban no tenía sentido. Para mí, si tengo fe, la explicación debe venir de Dios y debería poder darme respuestas sencillas. En el instituto no enseñaban el Islam. En principio decían que era porque no había un profesor que hubiera estudiado esa religión. Para mí, el Islam no era una religión de verdad. Creía que era una religión de bárbaros. Creía que estaban locos, que eran terroristas, que volaban edificios. Por lo que me alegro de haberla estudiado. No creo que me hubiera convertido de no ser porque me interesaba la idea del Islam. No tenía relación con gente de otras etnias o religiones. Creo que había dos o tres estudiantes, pero estaban muy adaptados a nuestra cultura occidental, por lo que no tenía manera de saber lo que realmente es el Islam o un musulmán. A partir de ahí dije, ya conozco el resto de religiones, que son todo basura, y no me las creo. Por lo que seguí con mi vida como una joven escocesa común y corriente. Hacía lo que cualquier otro adolescente británico. Salía de fiesta, bebía alcohol y me lo pasaba bien. Ahora miro atrás, y aunque eso era lo que hacía entonces, ahora me parece algo inútil, sin sentido. Mi viaje hacia el Islam empezó en 2005. Empecé a trabajar como teleoperadora, y allí la mayoría de la gente era pakistaní. La gente que trabajaba allí era musulmana. Y no estaban locos, no eran como me los imaginaba, ni nada parecido a lo que los medios muestran. Y la verdad es que se convirtieron en mis mejores amigos. Fue la primera vez que tuve una amistad de verdad. Se preocupaban por mí, y yo me preocupaba por ellos. Éramos un buen grupo. Saima, Shaquilla, Talib, Neville y Active. Nos llevábamos muy bien, y hacíamos lo típico, como ir al cine o salir. Pero lo que me impresionaba de ellos era lo respetuosos que son consigo mismos, con los demás, y muy educados. Aunque hay muchas cosas que no hacen. Una vez les invité a mi cumpleaños, a una fiesta. Y me dijeron que no. Y no entendía por qué. Pero poco a poco entendí que era su manera de comportarse. Y entonces ellos empezaron a enseñarme sobre el Islam. Sí, con ellos aprendí mucho sobre el Islam. Cuando trabajaba de teleoperadora, una de las mejores épocas era durante el Ramadán. Recuerdo que estábamos en una de las oficinas en el centro, con mi grupo de amigos, y recuerdo que me dijeron que estaban ayunando. Y Saima me ofreció comida. Me lo estaba ofreciendo, y para mí fue un momento muy profundo. Yo estaba comiendo y bebiendo delante de ellos, sin darme cuenta de que estaban en su ayuno. Y me estaban ofreciendo comida. Estaban rompiendo su ayuno conmigo. Para mí fue un momento muy profundo. Algo cambió para mí. Y empecé a tener curiosidad. No sabía por qué ayunaban y aún así me ofrecían comida. A partir de ahí, me pregunté qué era el Islam. ¿Por qué se comportan así? No sabía si era por su educación o si era parte del Islam. Empecé a preguntarles y a investigar. Y lo que me impresionó es que no eran nada arrogantes. No es, yo digo esto o aquello, sino, esto es lo que dice el Corán. Esto es lo que dice la Sunna. Esto es lo que dice el Hadith. Tienen pruebas en las que apoyarse para todo. Y en ningún momento me dijeron, simplemente ten fe. Cree. Sino que me dieron respuestas. Y si no las sabían, las buscaban. O incluso eran tan humildes como para decir, no lo sé, no puedo responderte a eso. Ahí estaba yo, delante del Islam. Y esa era la verdad. No podía negar la verdad. Pero tampoco estaba lista para ser musulmana. No quería adoptar esa religión, sino conocer las respuestas. Y creía que sería suficiente. Pero aprendiendo sobre el Islam, me di cuenta de que creer no es suficiente. El Islam es una forma de vida. Tienen su propio sistema político, social, económico y legal. Si quisiera convertirme en musulmana, si quisiera adoptar esa doctrina, tendría que cambiar toda mi vida. No sabía si podría comprometerme a ser musulmana. No sabía si podría dar lo que el Islam requería de mí. Tuve lo que llamo un periodo de prueba. Probé a ver si era capaz de hacer lo que el Islam me pedía. Al principio eran cosas simples, como dejar de comer carne. Como ya era vegetariana, no fue algo muy difícil. Después dejé de beber alcohol y de salir de fiesta por las noches, algo que suponía gran parte de mi vida social. Empecé a vestir más recatada, por lo que tiré la mitad de mi armario. Me di cuenta de que era capaz de hacer todo esto, pero aún así era reticente, porque era un compromiso de por vida. Quería estar segura de que podría ofrecer ese compromiso a Allah. Me llevó mucho tiempo reunir el valor para dar ese salto. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto, porque Allah estaría conmigo, por lo que mis miedos desaparecieron. Uno de mis mayores miedos era contárselo a mi familia. No sabía cómo se lo iba a tomar mi madre, mi tío, mi abuelo. Al ser un cambio tan grande, ¿crees que pueden reaccionar de una manera que no refleje su carácter simplemente porque se pueden asustar? Mi madre me recoge todos los domingos del trabajo y todos los domingos intentaba reunir el valor. Pero antes de que me diera cuenta, ya estábamos en casa y no se lo había dicho. Y eso fue lo que ocurrió semana tras semana. Creía que no se lo diría nunca. Los domingos eran el día más difícil. Entonces fue cuando llegó el Ramadán. Yo estaba segura de que quería acoger esta costumbre como musulmana. Quería ayunar durante ese mes y quería vivir esa experiencia. Por eso, unas semanas antes, reuní las fuerzas y se lo dije. Y alabado sea Allah, ella lo aceptó. Lo único que hizo fue preguntarme por qué, pero tampoco lo discutimos demasiado tiempo. No solemos discutir mucho las cosas. Y entonces sentí un gran alivio. Me sentí un poco tonta por haber esperado tanto tiempo, pero salió bien. Con mis amigos, con Saima y los demás, fuimos a la mezquita de Glasgow. Allí hice mi shahada. Estábamos todos llorando de felicidad. Fue todo muy emotivo. No me esperaba que fuera así. Al principio entramos al estudio, donde hice mi shahada con el imán y con dos testigos, que es lo mínimo necesario. Pero yo quería que todo el mundo lo supiera. Quería mi certificado para poder decir, soy musulmana. He encontrado las respuestas. El imán me preguntaba cosas muy extrañas. ¿Por qué quieres ser musulmana? ¿Alguien te está obligando? ¿Realmente quieres hacerlo? Y yo pensaba, sí, para eso he venido. Por favor, déjeme hacer mi shahada. Solamente quería asegurarme de que sabía lo que es el islam y lo que supone ser musulmana. Y después de rezar nuestra plegaria del día, recuerdo que estaba tan nerviosa que no podía recordar nuestro rezo. Y recuerdo mirar a mi amiga de reojo para intentar imitarla, porque no me acordaba. Pero fue un día muy emotivo. El imán dio un discurso diciendo que había un recién nacido. Esa era yo, porque se había convertido al islam. Ese día se celebró un matrimonio y un funeral. En 2009 me había convertido al islam. Me cambié el nombre, ya que no estaba muy apegada a mi nombre de nacimiento. Y porque quería un nombre más significativo para mí. Por eso elegí maya como nombre. Mi viaje al islam se ha hecho muy fácil. He tenido mucho apoyo. Me han apoyado mis amigos e incluso mi familia. Mi madre, mi hermano, todos me han apoyado. Recuerdo que mi madre me llamaba antes de hacer mi shahada para asegurarse de que todo iba bien, para desearme buena suerte. Pero mi lucha empezó realmente cuando empecé a ir a una clase islámica y conocía a mis hermanas musulmanas. Allí aprendí los atuendos adecuados que debe llevar una mujer y qué debemos taparnos. Durante un tiempo no quería taparme. Tengo un pelo muy bonito. No quería esconderlo. Pero poco a poco aprendí a acostumbrarme a ello. Cada vez aprendía más sobre el hijab, sobre su propósito. Una de mis amigas me presentó una analogía. Me dijo, tengo dos caramelos, uno envuelto y el otro sin envolver. Si se me caen al suelo, ¿cuál te comerías? Y le dije, el que está envuelto, claro. Y me dijo que así es como ven a las mujeres en el islam. Son lo más preciado que tenemos y por eso las cubrimos. No es algo que quieran los hombres, sino algo que quiere Allah, quiere protegernos. Es por nuestra seguridad. Por eso no salimos sin él. Ahora mismo me encanta el hijab e ir cubierta. Entiendo las razones y quiero cumplir esa obligación hacia Allah. Pero me asustaba explicárselo a mi madre, hasta que un día estaba planchando mi hijab y ella estaba delante. Y le dije que iba a empezar a llevarlo. Y se enfadó muchísimo. Se puso a llorar y lo pasó muy mal por mí. Me decía que era una opresión. En ese momento no supe explicárselo. Sabía la explicación, pero no sabía por dónde empezar. Y simplemente le dije que no lo era. Recuerdo salir por la puerta de atrás al jardín, llorando muchísimo, y me encontré con Sara, mi profesora islámica. Y lloré delante de ella y le dije, Sara, tengo que quitármelo. No puedo seguir con esto. Y ella me reconfortó. Me dio mucho amor y muchas fuerzas. Y me dijo, Alá nunca te dará una tarea que no puedas soportar. Nunca habrá nada que no puedas superar. Todo tiene un motivo. Para mí sus palabras fueron de mucha ayuda. Así que me lo puse y me fui a casa. Después de todo eso llegó mi graduación. Allí estaban mi madre y mi tío. Y yo llevaba una toga negra y un hijab negro. Iba totalmente de negro. Estaba nerviosísima. Estaba a punto de empezar. Y les dije que los vería luego. Porque quería terminar con todo cuanto antes. Estaba pensando que cuando caminara delante de todos, verían el hijab. Y que hablarían de él. Y sería entonces cuando ella lo vería. Y pasaría delante de todos. Alabado sea a la... Eso fue lo que pasó. Subí al escenario a recoger mi diploma y cuando bajé, pude ver en sus rostros que no estaban muy convencidos. Estaban impactados. Pero lo aceptaron. Mi abuelo no es una persona de muchas palabras. Y cuando fui a verle, creo que se lo habían dicho. Mi familia le había dicho que me había hecho musulmana y que iba tapada. Nunca lo hablamos realmente. Pero lo que hizo fue decirme, todas las cosas de tu abuela están arriba para tu... No lo todo había sido una prueba. Fue muy difícil. Pero supe que había luz al final del túnel, por decirlo así. Supe que había paz para mí. Mi familia aceptó el hijab. Y ahora entienden los motivos por los que lo llevo. Y esto no lo saben. Pero llevo mucho tiempo queriendo llevar el atuendo adecuado. Pero he estado muy nerviosa. He tenido discusiones sobre la abaya con Ahmed. Me ha dicho que encontraría las fuerzas. Que mi marido me apoyaría. Pero cuando fui a tomarme las medidas, me habían tapado los pies, los brazos, la cabeza. Y dije, no quiero seguir. Pero quiero ser un ejemplo para mis hermanas, para los musulmanes, para los que se están planteando convertirse. Así que hoy me he puesto la abaya por primera vez. Antes de convertirme era bastante reticente a leer el Corán. Sabía que había cosas en árabe y me preocupaba no entenderlo. El primero que tuve era una traducción literal, sin contexto. Yo no lo entendía. Y aunque estaba en inglés, era como Shakespeare. No entendía muchas cosas de las que leía. Pero unos amigos tenían un Corán y era una versión para niños, que contaba una historia. Contaba lo que pasaba. Y cuando la verdad fue revelada al profeta, la paz sea con él. Fue entonces cuando empezó a gustarme el Corán. Así que ahora, cuando me preguntan, les digo, no tengáis miedo de leerlo. Es una muy buena lectura. Y aunque todos tengan las mismas palabras, algunos explican muy bien la historia. Para mí, lo mejor del Corán es Surat al-Bakaraj. Dice que si no crees que lo que se dice en el Corán es cierto, deberías intentar producir un solo verso parecido, con ese estilo, esa transparencia. Si puedes igualarlo, entonces podrás refutar el Islam. Para mí, eso tuvo mucha importancia. Porque todos los que decían que el Corán no dice la verdad, que Alá no existe o que Mohamed se inventó todo, pueden discutir todo lo que quieran, pero no pueden superar este reto. Solo les llevaría un rato, pero en 1.400 años nadie ha sido capaz de hacerlo. Y por otra parte, algo que significa mucho para mí, es que Alá sabe que no hay nadie capaz de escribir un verso como los del Corán. Me gustaría invitar a cualquiera que dude del Islam a aceptar ese desafío. Que se muestre y componga un verso. El Islam lo es todo para mí. El Islam es mi vida. Me ha dado todo lo que necesito. No en cosas materiales, sino en mi corazón. Me ha permitido entender esta vida. Me ha enseñado por qué estoy aquí. Me ha consolado al saber que Alá está ahí, que hay un Dios al que puedo adorar y al que puedo decir que estoy haciendo lo correcto. Ya no necesito vivir mi vida conforme a mis convicciones morales. Les tengo a ellos para decirme qué está bien y qué está mal. Me ha brindado una relación muchísimo más cercana con mi madre. Ella es una mujer muy reservada, pero ahora me dice cada día lo mucho que me quiere. De no haberme convertido al Islam, nunca habría conocido a mi marido. Él también es musulmán y creo que de no haber hecho la shahada, nunca habría podido vivir esto. Es increíble. Ahora mi vida es plena. Ya no vivo interesada por el vestido de moda o un coche, el trabajo. Tengo todo lo que necesito para estar satisfecha a mi edad. Crecí en un entorno donde me decían que a mi edad debía viajar, experimentar cosas nuevas, salir con gente e intentar siempre tener más. Si tienes dinero, intenta ganar más dinero. Si has bebido, bebe un poco más. La gula. Para mí eso no tiene sentido. Podría vivir, alabado sea, Alá, 60, 70 años y no conseguiría nada. Pero ahora conozco mi sitio en este mundo. Y eso es gracias a Alá. Por eso quiero cumplir mi deber como musulmana, dar a conocer el Islam y ser un ejemplo para la comunidad. Para mis hermanas y para la gente que me rodea. Alá. Por eso quiero. Gracias por ver el video.